¡Decito! ¡Anillos! ¡Corre! ¡Yay! ¡Wow! ¿Por qué se pone de lado? ¿Por qué se pone de lado? Sonic, no te detengas. Sonic, tienes que llegar. Sonic, tienes que llegar. Sonic, tienes que llegar. ¿Qué es 3? ¿Qué es 3? ¡Corre, Sonic! ¡Corre! Y aquí viene la transformación épica, amigos. La transformación. Dark Spine Sonic. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mare aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Adventure DX. Pero bueno, no solamente cualquier Sonic Adventure DX, amigos. Este es modificado y vamos a estar jugando con Dark Spine Sonic. Vamos a enfrentar a Perfect Chaos con Dark Spine Sonic. Vamos a jugar al principio con vamos a jugar en Emerald Coast para que vean más o menos la transformación antes de que empecemos con el modo historia. Así que va a estar súper, súper genial. Bueno, vamos a darle en modo en modo trial. Creo que sí. Action Stage. Y vamos a seleccionar a Sonic, amigos. Para empezar directito en Emerald Coast. Venga, vamos. Vamos, Sonic. A ver. Emerald Coast. Perfecto, amigos. Podemos empezar y no tenemos que ir. ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí, eh? Con esta cámara. Muy bien, amigos. Que no estoy muy acostumbrado a jugar Sonic Adventure DX. Así que tenganme un poquito de paciencia, ¿ok? Vamos a tratar de juntar los 50 anillos para transformarnos en Dark Spine Sonic, amigos. Me encanta cómo se ve el Sonic Adventure DX. Voy a tratar de pasarlo rápido, pero quiero también recolectar anillos. Así que realmente no sé. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No sé realmente si pasarlo o no. Eh... Como un speedrun, porque luego si choco voy a perder todos mis anillos. Si choco con algún personaje. A ver. Y, amigos, creo que ya tenemos la opción de transformarnos. ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito se ve, amigos! ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Amigos, va a estar bien épico la pelea contra Dark, contra Perfect que ya sé. Va a estar súper, súper épico. ¡Oh! 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 Quiero el checkpoint, muy bien. Venga, rápido. Queremos llegar. Queremos llegar al final del stage con Dark Spine Sonic para poder ver. ¡Oh! 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 No puedo ver absolutamente nada. ¡Wow! 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 ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¡Este es para atrás! ¡Oh! 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 Amigos, esto está fuera de control Dark Spine Sonic que es demasiado poderoso. ¡Oh! ¡Oh! Amigo, tranquilo, reduce un poco la velocidad que vas a romper todas las dimensiones. Con cuidado y ya vamos a llegar al objetivo, amigos, al goal. Bueno, no es un goal, es la maquinita donde encierran a los animalitos. ¡Eso es! Vamos a ver la pose, amigos. ¡Qué bonito se ve! Ahora sí sigue la historia. Modo de historia. Venga ya. Mystic Ruins, amigos. Ya empezamos el modo de historia para hacer Super Sonic, Super Dark Spine Sonic, de hecho. Y aquí tenemos esta épica cinemática de Angel Island cayendo, amigos. Si es Angel Island, ¿no? Se supone que era Angel Island. Doctor Robotnik. ¡Te odio, Sonic! ¡Te odio! Digo, te odio, Sonic. ¡Te odio! Siempre te interpones en mi camino. Bueno, me apuesto a que esta vez no podrás frustrar mi plan. Y aquí viene Chaos. No sé si vamos a tener que enfrentarlo en todas las fases. ¡Chaos! No creo que lo tengamos que enfrentar en todas las fases, ¿verdad? Espero que no, porque si no, este video va a ser de unos 40 minutos y no quiero que sea así de 40 minutos. La Master Emeralds está en su sitio. Pero Angel Island sigue cayendo, si era Angel Island. No tiene sentido. Quizá Esas Chaos Emeralds que traje conmigo tienen algo que ver con lo que está pasando. Amigos, les estoy leyendo porque luego dicen que les duelen los ojos. Se las voy a llevar a Sonic y no alcancé a leer lo que decía. Robotnik. Apuesto que fue derrotado por Keyas, ¿no? Sí, fue derrotado por Keyas. Sí me pasé el juego, pero la verdad ya no me acuerdo muy bien de la historia final. ¡Esto es terrible! ¡Caos! ¿Es qué? Está fuera de control y va a destruir toda la ciudad, amigos. Va a destruir la ciudad por completo. Y aquí está nuestro héroe favorito, Sonic. Sonic en su arbolito, amigos. Descansando porque va a enfrentar su próxima pelea épica. Supongo que Eggman ha aprendido la lección, ¿eh? Quizá me vaya de vacaciones otra vez. De vacaciones otra vez, ¿eh? O sea que se fue una vez. Creo que sí se fue en el OVA. Creo que lo están contando, en el OVA. Angel Island está cayendo de nuevo. ¿Quién es el responsable ahora? No lo sé, pero será mejor darse prisa. Espero que no tengamos que enfrentar todos los bosses, amigos. No recuerdo aquí hacia dónde ir. Ah, sí. Tenemos que ir hacia Angel Island. Obviamente, tenemos que ir hacia Angel Island. Creo que era por acá, si no me equivoco. Creo que era por aquí. ¡Ey! Amigos, no estoy seguro de si es por aquí. Sí, es por aquí, ¿ok? Y aquí estamos ya en el santuario. A ver, había algo que hacer aquí, ¿no? Ahí está, muy bien. Sí. Knuckles, Robotnik. Sonic, lo siento. ¿Qué pasa aquí? Ha robado mis Chaos Emeralds. Se ha robado todas las esmeraldas. Y Chaos todavía está vivo. ¡No se va a salir con la suya! ¡Eggman, espera! Ya se va, Eggman va directito a por Chaos. Sonic. Chaos es una bestia sin piedra. Si consigue la última Chaos Emerald, estamos perdidos. No desexplicaciones. ¡Vamos a ello! De acuerdo. ¿What? ¡Oh, rayos! ¿Y esto? ¡Oh, no! Este lugar me recuerda a algo. Al final no es un sueño. Ok. ¡Oh, aquí viene la profecía de Chaos, amigos! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Quítate de mi camino! ¡Pical! ¡Qué adorable, tical! ¡Ese poder es para la gente y ellos! También son tu gente, ¿no? Tenemos que coger la esmeralda. La avaricia es nuestro enemigo. Una vez que empiezas, siempre querrás más. ¡Por favor, no lo hagas, te lo ruego! Y es verdad, ese tipo es malo. Yo no escucho los consejos de una niña. ¡Mis tropas preparados al ataque! ¡Vamos! ¡Qué, qué! ¡Qué mal, eh! ¡Oh, no, tical! ¡Policita, tical! Y ahí Chaos se enfurece. Porque están perturbando su paz. Desequilibrando el balance de las cosas. La furia de Chaos, amigos. Pobrecitos los Chaos. Amigos, extraño a los Chaos, ¿eh? Y si se dice Chaos cuando se trata de los... De los... De los Chaos. ¡El Chao! ¿No se dice Chaos? O sea, Chaos es el nombre de él. Pero de las criaturas pequeñas celestes del Chao Garden se dicen Chaos, amigos. ¡Vamos, Sonic! Voy a salvarlos a todos. ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, amigos! Ya fue liberado Chaos. Chaos perfecto. ¡Espera! En los cómics, amigos, tical se fusiona con Chaos. Y eso está súper, súper épico. Bueno, ya no son cánones, son mis... El Chaos es poder enriquecido. El controlador significa el caos. ¿Qué dijo? ¿El controlador significa el caos? Aquí se ha referido con eso. Un, las siete esmeraldas pueden convertir los pensamientos en poder. Si esta esmeralda controla ese poder, por favor, debes detenerla. ¡Detenerle! Sonic, wake up. Las esmeraldas convierten los pensamientos en poder, amigos. Me había quedado en blanco, eso creo. Good thing you're okay. Alegro de que estés bien, dice Tails. Esto es un poco aturdido. Knuckles ya se ha ido. Tienen que encontrar la última esmeralda. La última esmeralda, digo, la segunda esmeralda debe estar a bordo del Tornado 2. O sea que tenemos que volver. Tenemos que volver. Esa no es la manera más rápida de volver. Tenemos que volver al Tornado. Bueno, sí fue un atajo, de hecho. Y si el Tornado 2 estaba en el bosque... Sí, ahí estaba, amigos. En el bosque. Cojamos la esmeralda, la Chaos Emerald, y vámonos aquí, dice. Y se la lleva nuestro amigo Chaos, ¿eh? Se la ha llevado nuestro amigo Chaos. ¡No! Él tiene la última esmeralda. ¿Y ahora qué hacemos, amigos? Y aquí empieza la acción. Ahí empieza la acción. Lo más épico de este juego, amigos. La batalla final. Dark Spine Sonic vs. Perfect Chaos. Dark Spine Sonic tiene que salvar al mundo del apocalipsis. Está súper épica esta cinemática, ¿eh? Todos corriendo, todos felices. Y no se están dando cuenta de que... El mundo va a estallar en agua. En un tsunami. Me encanta, amigos. Esta cena fue lo más épico de Sonic Adventure. Amigos, para mí, cuando esto era pequeño, para mí esto fue impresionante, ¿eh? Nunca había visto a Sonic tan serio. Cómo me encantaría que estas historias volvieran, amigos, a los juegos modernos. ¡Caos, énimo! Y ahí está, amigos. Chaos mató como a mil personas. Dos mil personas. Ahí está, amigos. ¡Épico! Imagínense que Chaos saliera en una de las películas. Estaría impresionante, ¿eh? Sería demasiado épico. Venga, ahora viene la transformación. ¡Oh, no! Chaos se ha vuelto loco. Si no era un sueño, ese monstruo era una verdadera amenaza. ¡Eggman! ¡Eggman! ¿Eggman viene también? No me acordaba de esa parte. Parece que él también está detrás de Chaos. Construí el Egg Carrier 2 por si acaso pasaba algo así. ¡Has desafiado a tu maestro, bestia estúpida! Ahora tendrás que ser destruido a toda costa. Pero obviamente no va a hacer ningún efecto. Y el que lo va a tener que destruir es Sonic. Sí, vaya que funcionó, ¿eh? Vaya que funcionó tu Egg Carrier 2, ¿eh, amigo? Ahora Sonic va a tener que hacer el trabajo sucio. ¡Adiósito, Eggman! ¡Ya he tenido lo suficiente! ¿Quién te crees que eres? ¿Y quién es esa cosa? ¿Es el hada de Link? El que encerró a Chaos en la Master Emerald. Nunca supe su nombre. ¡Tikal! ¿Tikal? Ah, esa cosa... ¿Es Tikal? ¿Ese es el espíritu de Tikal? ¡Oh! Eso no me acordaba, ¿eh? Mi corazón ha estado siempre en la Master Emerald junto con Chaos. Ahora él está lleno de furia y tristeza. Y si continúa, acabará destruyendo el mundo como hizo antes. ¿Que él extinguió a los dinosaurios? Es broma, no lo sé. Muy bien, Sonic. Es tu momento. Tienes que transformarte ya en Dark Spine, Sonic. Es tu momento, amigo, de brillar. Es tu momento de brillar. Le ha quitado el poder a todas. Ha absorbido el poder de las Esmeraldas. Tenemos que encerrarlo ahora, digo, en la Master Emerald. ¿Eso en qué nos va a ayudar? No va a cambiar cómo se siente en su interior, ¿o no? Su corazón seguirá confundido y su furia no desaparecerá. Solo conseguiremos encerrarlo para siempre. ¿Qué otra opción tenemos? No tenemos ninguna otra opción, amigos. Y el poder de la amistad va a revivir el poder de las Esmeraldas del Kao. Aquí viene el momento épico, amigos. Aquí viene el momento épico. Hey, chicos, ¿qué pasa? ¿Kaos solo utilizó el poder negativo de las Esmeraldas? Sonic, tú puedes desatar su verdadero poder. Por mucho que me pese, creo que Tails tiene razón. ¡Vamos, Sonic! Aquí viene, amigos, la mejor escena de Sonic Adventure DX. Las fuerzas negativas no son la forma de regenerar las Esmeraldas. Lo que sentimos entre nosotros podrían hacerlas funcionar. Porque si unimos nuestros corazones, nuestro poder es inmenso. Y aquí viene la transformación épica, amigos. La transformación. ¡Uh, uh! Dark Spine Sonic, amigos. Se ve precioso. Miren nada más. Qué impresionante se ve, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Venga! Vamos a ver si nos salimos volando. Espero que no. ¡Perfect! ¡Kaos, amigos! Esto va a estar épico. ¡Oh, no! Me acuerdo cómo jugar esto. ¡No! ¡Wow! Demasiado veloz. Demasiado veloz, amigos. Es demasiado veloz. No lo puedo controlar muy bien. Pero no puedo dejar que se me acaben los anillos. Porque eso me quitará la transformación. Y perderé, obviamente. ¡Wow! ¡Ay, amigos! Los anillos son difíciles de agarrar. ¡No! No he agarrado ninguno. Esto va a ser un problema. Es que si paro también, si paro de correr, me voy a hundir. Así que no es bueno que pare tampoco. Pero voy a tratar de parar en las calles para recoger los anillos. Porque es necesario. ¡Oh! Aquí, 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 aquí. Necesito anillos, amigos. Lo siento. Yo sé que quieren que haga un speedrun. Pero necesito los anillos. Son importantes. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arc Spine Sonic! Creo que ya nos falta nada para llegar a la segunda fase. Si no, es que ya llegamos. ¡Ah! Ya llegamos, amigos. Ya llegamos. ¡Ya llegamos! Y este video ha estado un poco largo, ¿eh? Pero ha valido la pena. Cuidado. Vamos a por los anillos. Necesito los anillos. ¡Eh! ¡Por qué no se ha ido volando como... ¡Au! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Woow! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puedo detenerme! ¡No puedo detenerme! No puedo detenerme. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡No! ¡Tronic no te detengas! ¡Sonic no te detengas! ¡Sonic! Tienes que llegar. ¡Sonic tienes que llegar! Tienes que llegar. ¡Tienes que llegar! ¡Corre, Sonic corre! ¡Au! ¡Wow! Estuvo cerca Estuvo cerca, creo que son tres fases Si no me equivoco Si amigos, creo que son tres fases No, yo quería ir por más anillos Entre más anillos mejor ¿Qué pasa aquí? Me atoré con un muro invisible Necesito más velocidad No voy a llegar amigos, no voy a llegar con esta velocidad No voy a llegar Si, lo sabía Esto se va a poner complicado Pero tengo más anillos, no pasa nada Tengo dos anillos suficientes Pero necesito ver la manera de poder esquivar Todo eso que me ha lanzado Oh no amigos, no se regeneran los anillos Esto es muy malo ¿Por qué Sonic? ¿Por qué? ¿Por qué Sonic? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, 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 ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Necesito velocidad, necesito velocidad, necesito velocidad Creo que es suficiente Amigos, esto está muy difícil No tengo espindas Qué horrible No tengo unas espindas, no puedo No tengo espindas Corre Sonic, corre Necesito anillos Corre ¿Por qué se pone de lado? ¿Por qué se pone de lado? Creo que ya tengo velocidad suficiente Amigos, no sé por qué se pone de lado la cámara Está bien raro Se pone de lado como ¿Por qué? No tiene sentido Vamos a ir por la derecha Porque necesito anillos Venga, recogelos todos Y ahora sí vamos a tomar la velocidad Que necesitamos ¡Oh! No, 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 no No, no tengo velocidad suficiente ¿Por qué se pone de lado? No, ya no tengo velocidad suficiente Amigos, es que se pone de lado y me arruina Por aquí se pone de lado, amigos Está bien raro eso, eh Está muy, pero muy raro Ay, amigos, tengo 18 anillos Y yo ni en cuenta ¡No! Corre, necesito velocidad Máxima velocidad Oye, ¿por qué gira el rayo? Eso no es justo No es justo, no es justo, no es justo Eso no es Puedo que... Sí, muy bien Hola, amigos, tengo 9 anillos Tengo 9 anillos, amigos Tengo 9 anillos Tengo 9 anillos Tengo 9 anillos Y no sé si ya lo he terminado ¡Oh! Creo que sí ¡Wow! Ok, este video fue un poco largo Fue un poquitín larguito, eh Fue un poquitín larguito Pero espero que les haya gustado el video Y será así, por favor, denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita, gente Vamos a la cinemática final Y con eso vamos a terminar el video Venga Chaos ha vuelto a su forma original Y los chavos vienen a... A... A calmarlo Chaos lo único que quería era... Era... Proteger... Las esmeraldas, amigos Y a los chavos también Me encantaban los chavos Me gustaría que volvieran La verdad de los juegos modernos No sé por qué los quitaron Era una dinámica bastante... Bastante entretenida Bastante... Ay, perdón Bastante interesante Estos son los chavos que estabas protegiendo Sobrevivieron durante generaciones Y viven en paz con los humanos Pero ya no Porque ya no aparecen en los juegos modernos Digo, no aparece el Chao World Es a lo que me refiero Se ha acabado la lucha La armonía está restaurada Y la vida continúa Es verdad Muchísimas gracias Sonic Heroes Y ahora la paz ha sido restaurada de nuevo Y en los Archie Comics Chaos y Tikal se fusionan En una de las historias Y los hijos de Sonic lo combaten Y aquí termina la historia Amigos Hasta luego Sonic Nos veremos En tu próxima aventura Sonic el espíritu libre Siempre marchándose al final Siempre marchándose al final Bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Générique Gracias por ver el video.